Tu cogiste y mataste la puerca, no me diste ningún chicharrón Tu cogiste y mataste la puerca, no me diste ningún chicharrón Yo también, yo también haré lo mismo, cuando mate, cuando mate mi lechón Yo también, yo también haré lo mismo, cuando mate, cuando mate mi lechón Tu cogiste y mataste la chiva, no me diste siquiera la cola Tu cogiste y mataste la chiva, no me diste ni siquiera la cola Yo también, yo también haré lo mismo, cuando mate, cuando mate mi lechón Yo también, yo también haré lo mismo, cuando mate, cuando mate mi lechón Tu cogiste y mataste la chiva, no me diste ningún pedacito Tu cogiste y mataste la chiva, no me diste ningún pedacito Yo también, yo también haré lo mismo, cuando mate, cuando mate mi lechón Yo también, yo también haré lo mismo, cuando mate, cuando mate mi lechón Yo también haré lo mismo, cuando mate mi lechón